Este es un desfile, coronación de la reina de las fiestas de aquí de Ciudad Delgado Se está dando hoy domingo, creo que es 16 o 17 de julio del año 2016 Estamos en la calle, en la avenida Corwatán de Ciudad Delgado Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía Bueno, que dice que aquí en El Salvador no hay muchas japoneses Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía Bueno, este es nada más ya el final del desfile porque desafortunadamente cuando me bajé del carro de mi amigo apenas... Iba terminando el desfile, así que no pude ver la cabeza del desfile ni lo mejor parece porque ya está el final Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía Y aquí está el carro de mi amigo Alfredo, donde yo venía